Yo te traigo el weather, se cae el cielo y suene, lo único que tú quieres es que yo te traigo el weather. ¡Ay, qué lindos! Muy buenos días para todos. Comencemos con la frase del día. Conviértete en un superhéroe haciendo un acto de bondad por alguna persona. Bueno, hoy amanecimos con temperaturas frías comparadas con las temperaturas de ayer. Por ejemplo, Minneapolis 7 grados, Chicago 39 grados. Todo esto de vida que continúa ese sistema de baja presión que está trayendo lluvia, todo lo que es el Valle de Ohio y nieve hacia lo que es la zona de los grandes lagos. Precisamente Minneapolis tiene un 40% de nieve, un día mayormente nublado, una temperatura máxima de 24. Chicago tiene lluvia también en un 80%, vientos máximos sostenidos de 15 a 20 millas por hora, una temperatura máxima de 44 grados. Continúa lo que es la lluvia, el tiempo severo para el noroeste del país. Actualmente está afectando lo que es California, pero también Nevada. Se puede acumular de 1 a 3 pulgadas de lluvia en algunos sectores. San Francisco se espera que llueva en un 80%, vientos máximos sostenidos de 23 millas por hora, una temperatura máxima de 60. Y los ángeles, atención, porque lluvia en la noche en un 80%, vientos de 5 millas por hora, una temperatura máxima de 51 grados. Les voy a dejar mi Twitter para que estemos en contacto durante el día. Siempre les estoy respondiendo sus mensajitos. Muchas gracias por ellos. Es arroba Jimena Córdoba. Continuamos con más de Desperta América. ¿Es que John y Carla tienen algo especial para nosotros? Tiene.